Música Hola que tal amigos como esta Espero que esten bien sean bienvenidos aqui a un video mas De el canal de Chowie Art Pues bueno en esta ocasión Les traigo aqui a ustedes muchachos Muchachitos muchachitas Eh un arma que acabo de adquirir Un arma que acabo de adquirir recientemente Ya saben Jugando poco a poco Contando dinerito porque soy pobrecito Jejejeje Y acabo de comprar esta arma que se llama Huracán es una metralleta Como les habia dicho me gusta mucho el arma huracán Y Si more 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 Muerte muerte Bueno con acercador Y este Acabo de comprar Y para mostrarles a ustedes Que no la he mejorado Y por ende También no inflige mucho daño No No Es para que ustedes Que tambien igual Este Piensen en comprarla Porque ustedes ven que Sus contrincantes Los matan de volada Con esta arma Eh no se desesperen muchachos Esta arma Normalmente Normalmente No causa mucho daño Y por supuesto Tambien pues Te matan tambien facilmente No Pero para que Ustedes se familiaricen con ella Y todo Pues tiene que empezar a practicar A jugar con ella Dai dai bitch Dai 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 En la chompa En la chompa En la chompa Tienes que morir Y este Pues Pues poco a poco La van a ir mejorando Y El daño pues que cause Va a ser mayor Al determinado de que Pues parece que Ya cuando la tengan Aumentada Muere 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 Eh Pues Van a ser unos pros Con esa arma Eso si Es muy pesada Es una arma muy pesada En extremo pesada La chompa Oh me mató Pero la verdad Vale la pena Cargarla Utilizarla Y pues Yo como les decía La acabo de comprar La acabo de adquirir Y pues A ver vamos Vamos por esta Vamos por este Muerto 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 Si tienes que morir Tienes que morir Van dos Van dos Van tres Oh Casi lo mato Y este Pues No se desesperen Muchachitos Esta muy chida Ahorita por el momento Estoy probandola Con las muertes Que estoy haciendo Le puse un skin Acá Camuflash Camuflash Tipo acá Naval Acá bien Mamalón Bien mamalón A ver aquí viene uno Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Si Lo bueno de esta arma Es que A los Contrincantes No les da Tiempo de cargar Rápidamente Porque hay algunos Que te topas Y tú los vas matando Y o sea Les vas disparando Y cargan Muy 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 Rápidamente Pero esta arma Les impide hacerlo Entonces Es más fácil Matarlos Asesinarlos Acabar con ellos Ay 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 Es una escopeta La sanitario Deberían ponerle El baño El WC Jejeje Apoyo Puntos Por todos A ver Vamos a ver Este Este Me tiene que Disparar de cerca Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ligera Muerte 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 Tienes que Morirte Ya vieron Como podrán ver Impide que Carguen muy Rápidamente Algunos Porque hay Hay unas mejoras O unos skins Que te hacen Que te hacen Mejorar Que te hacen Recargar Mientras Disparas Tienes que morir Me lo ganó Este wey Con la ariete Y este Aquí está Ven maldito Little Noob Muerte Muerte Little Noob También tienes Que morir Tienes que morir Vamos por ellos Ese es el problema Que tienes Que dispararles Y como Es muy pesada El arma Hitshot Es muy pesada El arma Realmente Pero no Bueno Algunos Que les gusta Traer Escopetas Se les va Aunque estén acostumbrados A utilizar Escopetas Se van a sentir Un poco desesperados Porque Es muy pesada En comparación Con Con las armas Con las escopetas Escuchemos De 8 balazos Donde más Donde más Muerte 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 Cuchillazo Cuchillazo Marca Acme Vamos a cargar el arma Antes de que se nos acabe Claro Es muy difícil Que se nos acabe Porque La verdad A ver Aquí viene otro sujeto Que le voy a disparar Ah Fucking shit Fucking shit Al parecer Hemos ganado Hemos ganado muchachos Oh yeah Y bueno Y bueno Aquí estamos Otra vez Nuevamente Con el arma El arma La Oh Mierda Estamos aquí Con el arma Nuevamente Probándolo Oh Lo vamos a matar No Nos mató Con el alborotador Nos ha matado Con el alborotador Probándolo otra vez Como les decía El daño No es No es No es considerable Verdad Pero Conforme pues uno va subiendo Les va mejorando Muerte 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 Si viene el otro Viene el otro Viene el otro Oh Tienes que morir Es de cerca Como podrán ver Las escopetas De cerca Hacen daño Es un daño enorme Pero Pero no No es tarde Para Reaccionar Tienes que morir No Este wey Carga bien rápido Como le hará Quien sabe Mira Tiene el huracán Igual que yo A nivel 2 Imagino que De ser el ¿Cómo se llama? Pues el El daño Que Lo recibes No Mira a ver Eh miren Me mató de volada Bueno Ese fue el karma Por haberme hecho daño Fue el karma Oh Están apoderándose De las 3 Eso no lo podemos permitir Tienes que morir 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 Por lo menos uno Por lo menos uno Si ya cuando te enfrentas Con gente que tiene Pues ese tipo de mejoras Es un poco difícil No tratarlos de matar Pero pues No hay que desesperarse Muchachos Aquí viene este No lo quiero espaldear Pero Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir Muérete No lo mate yo Vamos a apoderarnos De esta Antes de que nos caigan Ah La huracán Vamos a matar La huracán Es una Sopa de mi propio chocolate Ah Y al parecer Vamos a perder Vamos a perder A ver Mira aquí está Otra vez Si mejorada Uy 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 En la cabeza En la cabeza Si Double kill Pero me ha matado Algo en la sanitario Uy ya estamos perdiendo Bueno al parecer Al parecer Que vamos perdiendo No lo había notado Creo que vamos perdiendo A ver este wey No Me están dando Mira Por la Me están dando De ladito Eso se escuchó muy feo Pues Por lo que veo Si perdimos Pero Perdimos con honor Tienes que morir No puede ser posible Si es que está A un lado Disparándome Con la Con el arma Traidor Le hace honor A su nombre Traidor Y Hice cuatro muertes Pero como les decía Amigos Este Lo importante Es que ustedes Cuando adquieran un arma Ya sea de ese tipo O de cualquier tipo Pues también No se desesperen Y decir Bueno No causa mucho daño Me llevo un fiasco Las armas van a ir Causando daño Conforme las vayan mejorando Entre más las mejoren Porque hay gente Que solo las compra Y bueno No me funcionó Pues compro la otra Pero no El punto El chiste Está en mejorarlas En mejorarla Y irse adiestrando Con las armas Entonces Pues esa es La idea Pues por el momento Ha sido todo amigos Hasta aquí les dejo este video Espero que haya sido De su total Y completo agrado Si les gustó Denle like Compártanlo Y también Suscríbanse Suscríbanse A mi canal Para más contenido En el siguiente video Las personas Que se suscriban A mi canal Y que dejen Un comentario Abajito En la caja De los comentarios Voy a nombrarlos Y voy a Mostrarles Mi total Y completo Agradecimiento Como se vive Entonces Suscríbanse Muchachos Ya saben Dejen sus comentarios Abajo Y digan Ya me suscribí Y yo los voy a saludar En el siguiente video Por mi parte Ha sido todo amigos Hasta aquí Nos quedamos Muchas gracias Diles goodbye Adiós 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 Goodbye Adiós